Bueno mis amigos, pues comencemos con un dibujo más este día Va amaneciendo y vamos a hacer una flor, me dijeron que hiciera una rosa Unos niños dijeron, ¿Puede hacer una rosa? Claro, puedo hacer una rosa de la que ustedes quieran Eso sí, todo depende del nivel Vamos a empezar con un nivel normal Un nivel totalmente niño infantil Un niño de qué, ¿6 años? 7 años Bueno, niños de 7 años que sepa dibujar, ¿vale? Yo creo que esto ya un niño de esa edad ya puede dibujar tan bien como yo Vamos a ver entonces qué dibujo voy a hacer de una flor Lo elemental, una figura, el tallo, las flores En una gran portada sería únicamente una dimensión Para que ustedes vean qué onda Y ya después proseguiremos con hacerlo más y más detallado Hasta que lleguemos a un nivel superior Entiéndanlo, se puede lograr así ¿Va? Ahí les va mis amigos Ahí les va A ver A ver, eso es Una flor, vamos a tener una flor Nada más como estandarte Y en una hoja de estas, mira Va Para todos esos pequeñines que quieren que yo lo haga Lo voy a hacer amigos Porque hay una gran solvencia de honestidad Y sencillez de mi parte Va Primero vamos a hacer el tallo Y a lápiz, ¿eh? Es a lápiz Muy bien Ahí ya vamos perfecto Después hacemos los petarillos Los pequeños bordes que vienen en una flor Pueden ser variados 4, 5, 6, vamos a ponerle 3 Para que sea muy fácil y rápido Y después unas hojitas Que sin duda A nuestra impresión serían así Pero tienen más de estos pequeños puntos Pero vamos a hacer nada más 3 Y cerramos ¿Ok? Para que así sea muy fácil y sencillo nada más Hasta ahí Va la primera opción Y va la primera Y enseguida Y enseguida hacemos la primera Del primer pétalo Eso es Un primer pétalo Hermoso y lindo Así nada más en este nivel ¿Ok? Lo hacemos en una hoja de papel de escuela De cuadernos normales Igual también así Vamos a hacerle la curva Y enseguida volvemos a este punto ¡Ram! Muy bien Y continuamos con lo mismo De igual manera Esta parte también tiene que ser así ¡Ram! Y ahí está Primera Y después enseguida Continuamos con el borde de aquí Que es ligeramente Como que va a dar un borde Una curva Hasta llegar así Muy bien ¿Se han visto Malibre Pobre? Ya ven que como está esta ¿Cómo se llama? Ya no recuerdo muy bien Pero tiene un nombrecito esta niña Ahí está Nuestra primera flor Está así amigos En una simple dimensión Le podemos poner un poquito más de estos Que vienen en cada uno de ellos Y listo ¿Sale y vale? Es el primero que hacemos Para todos ustedes Una primera impresión De lo que sería Una flor por ellos Ok Ahora vamos al siguiente dibujo Un poco más sofisticado Ok mis amigos Ahí está Ahí la tienen Maravilloso a lápiz Una flor a lápiz Yeah Yeah ¡Gracias!